Mi nombre es Abraham Capuzzi, vivo acá cerquita del instituto donde voto y tengo 37 años. Mi nombre es Camila Paulina, soy de Ituzaingó, tengo 22 años. Mi nombre es Emiliano Breit, tengo 22 años y vivo en San Fernando. Me llamo Gabriel Liss, tengo 60 años y soy de Capital Federal. La carrera que hice fue de mecánica y completé los dos años. Estudié mecánica y tecnología del automóvil. La carrera que hice fue mecánica del automóvil, primer y segundo año, cursada completa. Bueno, hice los dos años de mecánica. Y en realidad fue mi mujer que pasó y me comentó, che, hay un instituto, fijate cómo es. Y así fue que me acerqué y me noté. Elegí estudiar en ITCA por la calidad humana y por el instituto general. En el 2013, un amigo había terminado de cursar primer año acá. Él me lo había recomendado. A ITCA llegué porque mi hija había hecho un curso de un mes, creo que era. Y bueno, yo veía que ella ya manejaba terminologías que me sorprendían. Y bueno, ella me dice, hay una carrera de dos años que está muy buena, que me parece que a vos te gustaría. Y algo para valorar, los profesores. Los profesores siempre dispuestos, siempre están ahí. Y si no sabían algo, te lo averiguan o siempre para darte una mano. O sea, he vuelto ya egresado a consultar o a ver que me tienen alguna idea y siempre están las puertas abiertas. Creo que es importante la infraestructura en general, por la cantidad de cosas que tienen para uno estudiar, principalmente. Y el lugar de estudio se hace más cálido. Yo creo que se valora mucho el ambiente. Ya sea tanto los instructores como el grupo que lo conforma, eso la verdad que se valora mucho. El aprendizaje obviamente es muy bueno, tiene muy buen nivel. Acá realmente lo que me pareció muy interesante era el balance que se hacía entre la teoría y la práctica. O sea, el tiempo justo, dedicado a cada cosa. Cuando íbamos a la práctica, ya teníamos la teoría estudiada y estaba bueno poder aplicarlo ahí. Estudiar en ITCA superó mis expectativas por la cantidad de material didáctico y el nivel de los profesores. Cada uno ya tiene su experiencia en talleres y sus años de experiencia nos sirven para capacitarnos a nosotros. Y no solo es teoría, es su experiencia que vale mucho. Estudiar en ITCA sí cumplió mis expectativas. Y creo que las superó también. No me esperaba un montón de cosas que fueron surgiendo como la tarjeta Club ITCA, los beneficios, los descuentos. Usé mucho para comer también, eso estuvo bueno. Y la gente, la enseñanza, los profesores principalmente también. Las expectativas que tenía era empezar un curso de mecánica y aprender sobre mecánica. Y lo que pude percibir de ITCA fue aprender de mecánica, formar un buen grupo de compañeros, conocer mucha gente, incluyendo todo el staff. Y además de eso, tuve la posibilidad de conseguir trabajo para el instituto. Cuando ingresé acá no sabía en qué constaba todo, pero realmente cubrió todas mis expectativas, sí, totalmente. Y más también, creo. Como consejo, sin dudas, que haga el curso. Que haga el curso que está muy bueno para, como salida laboral, yo por mi experiencia, sé que funciona. Recomendaría a todas las personas que tienen ganas de estudiar mecánica, principalmente a las mujeres, que son las que a veces no se animan. Es un lugar muy cálido para las mujeres también, que no generalmente es en todos los lugares. Si hay un chico como yo, le diría que no tarde en preguntar, en asesorarse. Si está decidido en estudiar mecánica, es un muy buen lugar. Y la verdad que no lo pensaría dos veces. Yo lo pensé una vez, me asesoré, busqué la información, me anoté, hice todo lo que tenía que hacer y estoy muy contento. Bueno, como egresado, la verdad que vale la pena, aconsejo hacer el curso, porque vale la pena realmente, ya sea como hobby, como en mi caso, o más, si hay que dedicarse a eso como trabajo, le va a venir muy bien. El ITCA para mí es mi lugar de enseñanza, mi lugar donde pude ser yo tranquilamente, sin ninguna presión, digamos, estudiar lo que me gustaba, sin presión, sin sentirme incómoda, que creo que es lo más importante. Sí, yo veo que ITCA, en una sola frase, ITCA es una gran puerta que te abre, te da lugar a un mundo de conocimientos nuevo, en el cual siempre hay que aprender un poquito más, pero es una puerta enorme que te da una buena posibilidad. Me terminé la carrera y pude lograr armar mi taller, que era un sueño que tenía. Fue de a poco, pero bueno, ya con la seguridad de tener el respaldo de lo que había estudiado y bueno, nada, ya venía haciendo laburos con un grupo, con un club de autos, que es mío, ya venía haciendo laburos por ese medio y así que ahora ya con el título se sumó mucha gente más, sabiendo que tenía este respaldo de haber estudiado y no era solo mi experiencia de haber ido aprendiendo con los años, sino también ya tener el título es como que te avala para decir, bueno, te confío mi auto en hacerme una distribución y sé que va a funcionar y no se me va a romper todo. Gracias. 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 Gracias.